La frecuencia en donde encuentras toda la información de la semana en el contexto nacional e internacional. Tecnología, política, medio ambiente, salud, economía, deportes, cultura y mucho más. Recibe el fin de semana bien informado con Rubik. Choque informativo, donde las noticias son más fáciles de entender. Muy buenas tardes, bienvenidos a Rubik. Choque informativo, hoy 22 de marzo del 2019. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y también a nuestro equipo de trabajo. Miguel. Hola, ¿qué tal, Felipe? Y también extenderle el saludo a nuestra mesa de trabajo y a ustedes, queridos oyentes. Bueno, aquí en nuestro programa 21, una tarde bastante nublada, pero aquí estamos con toda la disposición a sacarle el máximo provecho a este programa. Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros oyentes y buenas tardes a nuestra mesa de trabajo y a Dana en el máster. Gracias, Gabriela. Un saludo para todos nuestros oyentes acá terminando la semana, que aunque el día, como lo acaba de decir Miguel, ha estado como tipo 6 de la tarde todo el día, ha estado bastante bueno para mí. He descansado mucho y vengo con toda la actitud. Así es, compañeros de trabajo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes dispuestos a traerles la mejor información de la semana y pues bueno, ya en nuestro vigésimo primer programa. Así es, Jenny. Valencia no nos puede acompañar hoy, le extendemos un saludo muy especial. Así arrancamos Rubik, 5 y 2 de la tarde. Reaparece el leopardo nublado luego de 30 años. Producción petrolera creció un 8,4% en febrero frente al mismo mes en 2018. En Jaque, curul de Gustavo Bolívar. Se confirma que el Zika puede causar alteraciones en audición y lenguaje en niños. Multa millonaria, millonaria multa a Google. Hablamos con un experto sobre el escenario de la jurisdicción especial para la paz. Fecha FIFA para Colombia. Colombianos en el podio de la vuelta a París-Niza y campeón en el Primers Masters 1000 tenisio del año. La película Toy Story 4 lanza su tráiler oficial. Mujer estadounidense gana el Premio Nobel de Matemáticas. Nicolás Maduro, tema principal en reunión de Rusia y Estados Unidos. Marchas de profesores en todo el territorio nacional. Los cinco acontecimientos que debes saber antes de entrar a clase. Bueno, el medio ambiente hoy nos trae muy buenas noticias. Y es que guardabosques taiwaneses han reportado avistamientos en los últimos días de ejemplares del leopardo nublado. Una especie que se creía extinta en estado silvestre desde 1983, año en el que se reportó su último avistamiento. Bueno, el reciente avistamiento se dio cerca de la aldea de Alangi, donde vieron claramente a uno de estos leopardos trepar un árbol, después saltar a un acantilado y la cazar a una cabra. Además, otro miembro de ese grupo de vigilancia ambiental, también asegura que vio un ejemplar corriendo por delante de una moto. Bueno, ahora bien, tras los últimos avistamientos documentados en la costa oriental de la isla, se ha abierto el debate nuevamente sobre la especie, en el que se afirma que la especie tiene que ser retirada de la lista de animales extintas, pues para contribuir mejor a una investigación, en la que se determina si el felino puede volver a rugir en la isla, ya que toca tener en cuenta que hay unos ejemplares en cautiverio. Además, también es importante mencionar que el guacamayo azul de río puede tener una segunda oportunidad, pues ya que nació un ejemplar en Paraguay, en un centro como de rescate. Bueno, la especie había sido extinta desde septiembre del año pasado y pues actualmente se informa que el polluelo cuenta con buena salud. El Ministerio de Minas y Energía informó que durante febrero la producción promedio de petróleo fue de 892.530 barriles al día, lo que muestra un incremento de 8.4% frente al mismo mes en el año 2018, en donde la producción promedio de petróleo fue de 823.050 barriles diarios. Asimismo, este resultado en la producción equivale a una variación del menos 0,7% con respecto al mes anterior. Según manifestó el Ministerio a través de un comunicado, esta disminución se debe en parte a la caída de la producción en algunos campos, como lo son el Índico, Pautos Sur y Rubiales. Gustavo Bolívar, investigado por plagio y por recibir sueldo del sector privado. El parlamentario del partido, decente si uno de los escuderos de Gustavo Petro, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Además de que lo acusan de incurrir en un plagio de la serie El Bronze, que emite el Canal Caracol y del cual él es el libretista, la magistrada Cristina Lombana lo acusa de recibir dinero por ser precisamente el libretista de dicha serie. Grandes y millonarias sumas de dinero, señala. ¿Cuál es la polémica? La ley establece que todos los servidores públicos, incluidos los senadores, no pueden recibir otro sueldo, es decir, desde el sector privado. Bolívar estaría recibiendo dos salarios, uno de cada sector. El Instituto Nacional de Salud, después de dar seguimiento a los niños nacidos durante la epidemia que se dio del Zika, pudieron notar que el 39% de ellos presentan dificultades en su audición y lenguaje. El Instituto Nacional de Salud hizo una evaluación en cuatro oportunidades de 192 lactantes con síndrome del Zika. En ellos involucraron especialistas de distintas disciplinas, entre los que se encontraban pediatras, neurólogos, oftalmólogos, genetistas, neuropediatras y enfermeras en las ciudades de Barranquilla, Cali, Cúcuta y Neiva. Ante la evidencia, los científicos llegaron a una desalentadora conclusión. Todos los niños con antecedentes de infección prenatal por Zika, con o sin defecto congénito, deben ser considerados niños de alto riesgo neurológico y deben tener un seguimiento riguroso durante el recurso de la primera infancia. Multa millonaria a Google por abuso por posición dominante La Comisión Europea impuso este miércoles una multa de 1.490 millones de euros a Google por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea a través de su servicio AdSense for Search. Esta sanción, la tercera en menos de dos años, se impone por no cumplir normas comunitarias antimonopolio. Google impulsó cláusulas restrictivas en contratos con páginas web de terceros que impidieron a sus rivales emplazar en ellas sus propios anuncios relacionados con búsquedas. Esto es ilegal bajo las normas antimonopolio de la Unión Europea, subrayó la comisaría, quien explicó que el comportamiento irregular duró 10 años, entre el 2006 y 2016, durante los cuales la empresa estadounidense negó a otras empresas la posibilidad de competir sobre los méritos e innovación. Las noticias del rentado local en ámbito nacional Bueno, nuestro tema central hoy es muy político, vamos a hablar sobre la jurisdicción especial para la paz y toda la problemática que ha traído consigo luego de que el presidente Iván Duque hiciera unas objeciones a seis artículos de la ley estatutaria. Tenemos un invitado, una fuente muy importante que va a dar un poco su opinión y va a ejemplificar un poco la situación. Además, salimos a la calle y hablamos con la gente a ver qué sabe de la JEP. Un tema que está en la mirada de todo el país es el de la JEP, jurisdicción especial para la paz. Pero lo que se ve últimamente no es tan favorable, porque aparte de tener escándalos, los ciudadanos parecen no conocer acerca de este tema. ¿Tú sabes qué es la JEP y cuál es su función? Siendo que la JEP fue creada para los procesos de paz y todo lo que tiene que ver con la guerra en Colombia para que se acabara. Hasta donde tengo entendido, la JEP o Justicia Especial para la Paz es un mecanismo que busca que la ley se aplique de manera correcta a quienes estuvieron implicados en la guerra. La Jurisdicción Especial para la Paz o JEP es el componente de justicia, reparación y no repetición. Este fue creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Sí sé que es la JEP y es un mecanismo creado por el gobierno anterior que fue el que firmó el Tratado de Paz con la guerrilla precisamente para juzgar a dichos guerrilleros que tuvieron que ver con el conflicto armado en el país, pero no solo a los guerrilleros sino también a los militares y de por sí a todos los combatientes para saber cuál fue la realidad del conflicto armado en este país y poder tomar algún tipo de repercusión legal. Pues sí, la JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, tanto del gobierno como de las guerrillas. Bueno, eso fue lo que dijo la gente cuando salimos a la calle, excelente Vox Populi por parte de Gabriela y eso también nos introduce un poco al tema justamente que les comentaba anteriormente y que vamos a abordar hoy, la jurisdicción especial para la paz. Además, decidimos hacerlo porque últimamente se ha hablado mucho sobre esto y creo que es fundamental que en este programa informativo le demos un abordaje y lo abordamos de la manera idónea. Por eso pues salimos a la calle también, pero nos dimos a la tarea de conseguir a una fuente, un politólogo, Samuel Moya, de la Universidad Nacional, que actualmente también adelanta su estudio de especialización en análisis de políticas públicas. Samuel forma parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización afiliada a Human Rights, además es integrante del Movimiento y Plataforma Juvenil de Soacha como una alternativa y por si fuera poco, es miembro del Grupo de Investigación, Presidencialismo y Participación Política de la Facultad de Derechos, Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, una persona más que preparada para informarnos sobre este tema. Bueno Samuel, luego de las objeciones a seis leyes, se abrirá una brecha entre la ley estatutaria y la Constitución, teniendo en cuenta que la falta de un marco de reglamentación que pondría en apuros a la JEP, pues es casi que evidente. Bueno, al respecto de la primera pregunta, lo que debe señalarse es que no es que se esté atendiendo a una brecha entre la ley estatutaria y la Constitución, sino más bien a un pronunciamiento mayor de las brechas y diferencias que se entendieron desde incluso periodo de campaña entre el sector ejecutivo, el presidente Iván Duque, y los pronunciamientos y fallos de la Corte Constitucional. Es decir, lo digo en el entendido de que una ley estatutaria, al defender o sobre todo al versar sobre derechos y deberes fundamentales, entra al nivel de la Constitución. Entonces no habría una contradicción entre ellos, porque pues para eso se realizó ya un proceso de control de constitucionalidad de la revisión que hizo previamente el Congreso, y se buscó armonizar precisamente que esta ley estuviera pues en tono con la Constitución, para ponerlo en esos términos. Más bien lo que se está viendo en este escenario es una profundización de la separación de poderes y un conflicto que existe ante todo entre la rama ejecutiva y la rama judicial. Cuando la Corte Constitucional se pronuncia y hace las modificaciones correspondientes y si uno hace una lectura concienzuda y detenida de las objeciones que hace el presidente Duque, muchas de estas versan sobre pronunciamientos que la Corte ha hecho para dar de contenido a estos artículos o a estas materias específicas sobre las cuales el presidente objeta. Entonces ese es el proceso, o más bien a eso a lo que estamos atendiendo, a una profundización y a una radicalización de ese conflicto de poderes en el país. Bueno, vemos que Samuel nos dice que esa brecha se crea porque hay tal vez un poco de desorganización ahí dentro del Estado. Creo que también afecta mucho el cambio de mandato, el cambio de gobierno fue fundamental para que esto se destaque un poco porque el presidente Santos, expresidente Santos, venía haciendo el proceso junto con su gabinete y viene este cambio de gobierno que pues queda en manos de la oposición del gobierno Santos, por decirlo así. Entonces también creo que allí radica un poco esa derecha que hay, ese movimiento que sucede ahora. Un cambio bastante brutal, me uno a lo que dice Felipe y a lo que dice Samuel. De hecho el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, implementó la ley estatutaria para combatir estas acciones perpetradas por este tipo de militares. Sin embargo, la ley estatutaria no se ha cumplido hasta el momento en la JEP y eso es precisamente si no se cumple, pues obviamente que la JEP va a estar en apuros, como dice la pregunta. Bueno, justamente también le queremos preguntar a Samuel si hay alguna posibilidad de que estas seis objeciones se anulen y que la JEP siga funcionando como lo venía haciendo, si bien no tenía un marco legal, como venía sucediendo con el gobierno anterior. Bueno, esta segunda pregunta es bastante interesante porque es aquello que nos saca como de la incertidumbre en la que nos encontramos de momento con esta coyuntura. La posibilidad que existe de que la JEP, tal como está, sin las objeciones, sin las modificaciones consideradas por el presidente Iván Duque, por obviamente la influencia del fiscal Néstor Humberto Martínez y toda la bancada del Centro Democrático, la posibilidad que existe es que al pasar nuevamente por el Congreso, el Congreso decida no implementar o por votación, obviamente se nieguen las modificaciones y las objeciones del presidente. Al respecto de eso, hay que decir que la JEP ya venía operando, pero sin mayor alcance, dado que no tenía una ley estatutaria que versara sobre aquello que debe reglamentarse para la justicia transicional en el país. Entonces ese es el problema principal, ante todo, que la JEP está funcionando sin un contenido claro que le brinde certezas a las víctimas del conflicto y a los diferentes actores interesados en participar en la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces la posibilidad que existe es que la oposición en el Congreso sea tal para que las objeciones no pasen y obviamente ya el presidente tenga que fallar la ley y aprobarla en su conjunto tal y como estaba. Y entonces ahí sí podríamos hablar de que la JEP contraría con un marco específico para poder implementarse y funcionar. Hasta entonces seguimos como en una incertidumbre con respecto a lo que será ese proceso de justicia transicional en el país y cuál sería su marco normativo. Justamente hablando del Congreso, la mayoría del Congreso, por la mitad más uno como se dice, es del Centro Democrático, bueno no del Centro Democrático, todas sus curules, pero sí cierta afiliación por parte de los partidos conformados que apoyan justamente el gobierno del presidente Duque. Entonces también si llega a pasar por el Congreso también hay una dualidad y de qué puede pasar si se somete a votación nuevamente, qué puede llegar a suceder. Además que esto es demasiado, digamos que para las víctimas y para quienes están involucrados en este proceso es triste de alguna forma porque están en el limbo, no se sabe en este momento qué va a pasar y precisamente si se pasa por el Congreso en un grupo de personas que están en oposición a la JEP, pues lo más probable es que volvamos otra vez a lo mismo de siempre. Sí, exacto, quedaría como la decisión en unos pocos y no en unos generales como se había venido haciendo. No, y teniendo en cuenta que el Congreso y más allá los demás entes políticos e instituciones políticas de nuestro país se encuentran divididas y de acuerdo a esto, pues qué efectos políticos, sociales y fiscales tienen para Colombia la aprobación o desaprobación de las seis objeciones propuestas por el presidente Duque. Respecto de los efectos de la aprobación o desaprobación de las objeciones, es muy importante, dado que en términos políticos hay que decir que la aprobación o desaprobación de estas objeciones implicaría como medir el pulso con respecto a la gobernabilidad efectiva que tiene el presidente en sus relaciones con el Congreso, es decir, implicaría la posibilidad de ver cómo están alineadas sus fuerzas y qué tanto, en efecto, esa alianza partidista que quizás lo ubica él en la presidencia, tiene su correlato específico en un respaldo en las medidas en el Congreso. Hay que decir que esto ha sido bastante polémico, puesto que han salido varios partidos que dieron en algún momento su respaldo al presidente Duque en un periodo de campaña, ya manifestando su oposición a las objeciones, como lo ha sido el Partido Liberal y el Partido de la U. Entonces, en términos políticos, eso le implicaría al presidente, su aprobación implicaría un refuerzo de su gobernabilidad y su poder de incidencia en el Congreso, y su desaprobación implicaría, obviamente, la necesidad de replantearse la estrategia política para la inclusión de medidas en el Congreso y poder incidir en efecto en otras áreas. Socialmente, pues esto hay que decirlo que el presidente Duque, pues aquí ahora actualmente cuenta con un margen de aprobación importante. Esto le implicaría, sobre todo, pues dada la incidencia de la oposición actual, un costo social radical en términos de lo que posibilita o no el acceso de la justicia a las víctimas, dado que, pues estas trabas o estos procesos en los que se ha visto inmersa la justicia especial de paz por mano del presidente, obviamente tienen un correlato específico en términos de la incidencia o no de las decisiones que tomen los actores del conflicto para acceder a la justicia transicional, lo que en algún momento termina entonces fortaleciendo o debilitando el trabajo que haga la JEP y en esa medida el proceso de paz en concreto y la implementación. Ahora, en términos fiscales, eso es lo que implica las objeciones, sobre todo aquellas que versan sobre los máximos responsables, la falta de determinación con respecto a los procesos o la continuidad de los mismos por jurisdicción ordinaria, implicaría pues un poco la sobrecarga nuevamente de asumir esos cargos o esos procesos por parte de la jurisdicción ordinaria y sería muy triste que no se pudiera dar acceso a la justicia a las víctimas viendo nuevamente un escenario de congestión del aparato judicial como se pudo haber dado en una experiencia similar en el pasado con el proceso de justicia y paz, donde muy pocas personas accedieron a la justicia y se resultó con grandes archivos judiciales de procesos que nunca terminaron de resolverse. Ya que apuntamos a los efectos que tendrían estas seis objeciones, hay que apuntar también que el presidente Duque objetó seis de los puntos más importantes de la ley estatutaria y el argumento que Duque daba era que no se evidenciaba o no se esclarecía muy bien cuál era la postura que tomaba la JEP respecto a las decisiones que había que tomar frente a este tipo de personas que se presentaban a la jurisdicción especial para la paz por eso es que también son posturas que se pueden ver desde diferentes puntos de vista. Bueno, algo que quiero saber también es como de los entes internacionales que están relacionados con la JEP, cómo han tomado esta situación los entes y qué solución proponen ante la situación actual de la JEP. Hay que decir que hay una posición claramente marcada en rechazo a estas objeciones y en respaldo a la JEP y a su implementación. Las Naciones Unidas se mostraron claramente en apoyo a la JEP buscando que se dé trámite ya a la justicia transicional, a la reparación de las víctimas y la medida o la posición que han tomado es más en vía de darle trámite a la implementación pronta de este sistema de justicia transicional, de esta ley estatutaria para que las víctimas en efecto puedan acceder a la justicia y a la reparación y garantías de no repetición y todo lo que comprende un sistema de justicia transicional. Entonces hay que decir que la comunidad internacional tomó un poco de sorpresa este tema, aunque hay que decir que este proceso de paz no ha estado exento de sorpresas. Desde la victoria del no en el previsito, claramente la comunidad internacional no ha parado de estar sorprendida con respecto a Colombia y a este proceso en particular. Pero la posición ha estado más en esa vía, en blindar el acuerdo, en blindar la jurisdicción especial de paz y de proponer sobre todo que se le dé trámite a su pronta implementación. Esto ha salido desde Naciones Unidas o una carta de un movimiento de víctimas del conflicto que llegó a Naciones Unidas y que obviamente provoca este pronunciamiento. Y también días antes veíamos el pronunciamiento del ex alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, que formó parte de la delegación del gobierno en el proceso de paz en La Habana, pronunciándose claramente en desacuerdo con las objeciones, en desacuerdo con el pronunciamiento que hace el presidente con respecto a los fallos de la Corte Constitucional. Y obviamente diciendo que esto deja muy mal parada a Colombia ante la comunidad internacional, que ya se estaba armando o gestando un nuevo imaginario político con respecto a lo que es Colombia, posicionándola como una imagen y una experiencia de procesos de paz que deben ser lecciones para la humanidad entera. Entonces esta es como la posición que toma la comunidad internacional respecto a este tema. Justamente hablábamos de una carta que llegó por parte de las víctimas que Sergio Fajardo también apoyó. Sergio Fajardo no pudo asistir a las marchas que se llevaron a cabo, la convocó por decirlo así, fue a participar en redes sociales, no pudo estar porque estaba fuera del país, también fue un poco criticado por eso. Pero también justamente en esto internacional llama la atención que se pronuncien estos entes porque todo el proceso siempre estuvo garantizado por garantes justamente internacionales. Se llevó a cabo en Cuba, estuvo Noruega, Chile, o sea, llama la atención que intervengan de esta manera y que lo hagan justamente para ver qué sucedió con la JEP. También hay que nos preguntar a Samuel, que vimos en la oposición en cabeza de Juanita Gobertus, que se pronunció acerca de la JEP. ¿Es posible que este discurso tenga incidencia alguna ante una eventual toma de decisiones por parte del gobierno justamente hacia la JEP? Bueno, este tema de la oposición política en la coyuntura actual me parece muy importante dado que pues es la primera vez que se ejerce el derecho a la réplica consignado en el estatuto a la oposición, es decir, la primera vez que en efecto la oposición se manifiesta con respecto a las decisiones o pronunciamientos del presidente. Lo que más allá de constituir un hito histórico es supremamente relevante a la hora de construcción de criterio político en el país. Entonces ahora con respecto a la posibilidad efectiva de la incidencia de esta réplica hecha por la oposición a las oposiciones, hay que decir que el escenario está dado para que el Congreso sea el que determine en efecto qué es lo que pasa con respecto a estas oposiciones. Entonces aquello dicho por Juanita Gobertus en cabeza de la oposición política en el Congreso es de extrema relevancia, pese a que ya se creó una comisión accidental para atender estos temas de las oposiciones y realizar las relatorías y todo el proceso en el Congreso. Hay que decir que también hay un grupo de oposición en la Cámara de representantes bastante fuerte que ha estado generando opinión política importante con respecto a estas objeciones. En cabeza de personalidades claramente como Juanita Gobertus y David Racero, María José Pizarro, Jorge Robledo que han estado marcando desde el principio desde que se pronuncia el presidente pues una clara tendencia a replicar estas medidas y a oponerse a la aprobación de las mismas en el Congreso. Entonces hay que decir que dada la fuerza política que han cobrado estos personajes y la oposición en el Congreso es como favorable el espacio para la oposición. Entonces hay que decir que hay un espacio importante para que este pronunciamiento y lo que la oposición en efecto pueda hacer dentro del Congreso tenga relevancia y logre pues dar como trámite. Falta ver es cómo se terminan de alinear las fuerzas dentro del Congreso para que esto en efecto tenga trámite. Pero el escenario ha estado para que la oposición tenga un papel importante en la determinación final con respecto a eso. Sí, llama la atención que la oposición sea la voz que nos represente, ¿no? A los que sí estamos apoyando a la JEP y más que a la JEP al proceso de paz en general y a todo lo que ha sucedido en estos años desde el presidente Juan Manuel Santos que inició. Entonces nos sentimos de cierta manera representados. Es histórico que la oposición haga una locución pública y hable y se pronuncie y todos sus referentes más fuertes estén ahí diciendo, bueno, vamos a luchar para que las cosas se concreten y lleguen a un punto que en general beneficie a todos. Ya que hablamos de escenarios actuales, como lo acaba de decir nuestro invitado, yo quisiera saber cuáles son realmente los escenarios reales que vienen para Colombia con la situación actual de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay que decir que, bueno, el panorama actual es de incertidumbre, puesto sobre todo desde actores del conflicto como las víctimas y como los guerrilleros que están en proceso de implementación y reincorporación a la vida civil. Obviamente es una incertidumbre porque todo lo adelantado hasta el momento parece que se queda sin piso. Este es el panorama actual, la incertidumbre total. Y pese a que personajes como el presidente del Congreso, Ernesto Macías y el presidente Iván Duque han insistido que esto no es un escenario de choque de trenes. Eso es claramente lo que se está evidenciando, sobre todo cuando la Corte Constitucional insiste en ratificar sus fallos. Insiste en que si el Congreso aprueba alguna de las objeciones nuevamente tenga que haber control de constitucionalidad y como lo mencionaba Sergio Jaramillo, el exalto comisionado para la paz, existe claramente una tendencia del presidente y sobre todo el Centro Democrático a rechazar aquel accionar de la Corte Constitucional. Entonces lo que evidenciamos es una incertidumbre, un choque de trenes importante entre la rama judicial y el ejecutivo, sobre todo en términos constitucionales y preocupa claramente el panorama para las víctimas y para los guerrilleros interesados en reincorporarse a la vida civil, cuando no existe un sistema claro de justicia especial y transicional para la paz, como lo es la JEP, cuando no está completamente reglamentado. Y digo no existe precisamente porque dado el positivismo jurídico en el que estamos inmersos, mientras no exista una ley que avale y regule con plenitud este tema y esta área, pues obviamente estamos en una incertidumbre con respecto a lo que viene para la paz. Y justamente eso es algo de lo que más preocupa, porque si en el tema, que quizás es el eje central del proceso de paz, que es la reparación de las víctimas y su garantía de acceso a la justicia, garantías de verdad, justicia y no repetición, si no hay claridad sobre eso, pues obviamente el resto de la implementación referente a participación política, cultivos ilícitos, fin del conflicto, todo eso parece quedar en vilo y preocupa bastante. Entonces, es de vital importancia que en la coyuntura actual se logre resolver este tema con prontitud, porque si no estaríamos atendiendo a quizás un fracaso histórico en términos de lo avanzado en el proceso de paz. Bueno, le damos las gracias a Samuel Moya por colaborarnos en este espacio, por hacer parte de Rubik, por abrirnos un poco más el escenario, explicarnos algunas cosas que tal vez la gente no suele tener clara, habla sobre algo que tal vez tiene tecnicismos que no entendemos, son temas, pues en el sentido de la palabra ladrilludos, porque son, es político, es jurídico además. Entonces, muchas gracias a Samuel, extendemos la invitación para que nos pueda acompañar también en otros programas, y este también es su casa, Rubik. Sí, además, porque justamente estos temas son necesarios, entonces es importante que traigamos esto acá al programa, porque es importante pensar que viene para Colombia, que viene para las víctimas después de tantos años de querer la paz, y de que, como lo dijo también Samuel, hay muchas sorpresas, entonces que esto no termine en un hecho lamentable. Exactamente, Ana, y también me uno a Samuel y a Felipe, a la hora de afirmar que, a la hora de hablar de la jurisdicción especial para la paz, muchas partes de la sociedad están a favor de ella, pero la verdad hay un gran desconocimiento sobre lo que esta hace, e incluso, pues, mucho se habla también de los seis puntos de Duque, pero, ¿cuáles son? Bueno, pues, se habla de la reaparición de las víctimas, la verificación del alto comisionado de la paz, la investigación en la justicia ordinaria, delitos de lesa humanidad, pruebas en caso de extradicción y ofrecimiento en la verdad. Entonces, pues, de acuerdo a estas objeciones que hizo Duque en estos puntos, específicamente en estos puntos, es que ha empezado el choque de trenes al que se refería Samuel, y toda esta gran división política en la que últimamente se ha llegado a afirmar que cambio radical en su alianza con los liberales, bueno, en su posible alianza con los liberales, son los que van a tener la decisión final en este debate. Precisamente, Miguel, estos seis puntos que usted acaba de tocar son los temas actuales y son los más necesitados para Colombia, para y con Colombia, porque sin duda, bueno, como dije anteriormente, es un tema de actualidad y es un tema que nos debe, que nos incumbe a todos, sobre todo con el gobierno de Duque. Claro que sí, esperamos que este tema de la JEP se resuelva, ya que, pues, en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que, pues, la JEP no tiene ley estatutaria y ya han pasado varios años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Entonces, pues, esperamos que la verdad esto se solucione pronto, porque los que más se ven afectados, valga la redundancia, son los que estuvieron en el conflicto armado, los que vivieron en la guerra, las víctimas. Inversión de primer nivel en la guerra, sí, justamente. Hubo marchas esta semana apoyando a la JEP, vimos a varias figuras políticas representativas como Claudia López, también Humberto de la Calle, que hizo parte justamente del proceso de paz, y fue también candidato a la presidencia en su momento. De hecho, renació el hashtag, abracemos la JEP. Sí, 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 llama la atención que ha tenido mucha acogida por parte de la gente, muchas personas salieron a la calle, se movilizaron, no han sido tardes como tan soleadas, pero aún así han tomado la determinación de hacerlo. Bueno, de esa manera habíamos cerrado nuestro tema político, que fue realmente muy fructífero para todos acá en la mesa, con nuestra fuente Samuel. Muchas gracias a todos nuestros oyentes ahí también por participar en nuestras redes. Esperamos a ver qué sucede con la JEP y traemos cualquier información. La información deportiva del mundo en Horizonte Deportivo. ¿Y qué tenemos en deportes? Bueno, el día de hoy arrancó la era que iros con la selección Colombia, derrotando al seleccionado de Japón en Yokohama gracias a un tanto de penalti del tigre Radamel Falcao. Bueno, del encuentro es necesario decir y necesario afirmar que el entrenador luso afirmó que ha sido un encuentro que nos permite tener unas buenas conclusiones. Estoy feliz con la exhibición y el trabajo de todos. Fue la gran conclusión que dejó el partido para el entrenador. Además, en otras noticias, la Copa América que se llevará a cabo en el año 2020, al parecer Colombia va a ser la única anfitriona, tras varios comentarios de periodistas argentinos que han afirmado que por problemas económicos del país, Colombia queda única como anfitriona y como candidata para realizar este torneo que se realizará gracias a la Conmebol y su decisión de igualar con la Eurocopa. ¿Cómo quedó el Tour de París-Niza? El pedalista colombiano Egan Bernal, del equipo de Sky, conquistó el Tour de París-Niza que finalizó este domingo con la victoria del español Ion Izaguirre en la octava etapa. Nairo Quintana, por su parte, finalizó segundo a 39 segundos del otro colombiano. El tenista austriaco Dominic Thiem, número 4 del ranking mundial, se consagró campeón de Indian Wells, primer Masters 1000 del año. En la final reñida, que se extendió hasta el tercer set, Thiem derrotó a Roger Federer que buscaba su título 101 en el circuito ATP, con parciales de 3-6, 6-3 y 7-5 en dos horas y tres minutos de juego. El nuevo mejor deportista pago del mundo se encuentra en el béisbol. Mike Trout, jugador de Los Angelinos de Los Ángeles, considerado el mejor pelotero de esta generación, firmó su renovación por 12 años a razón de 430 millones de dólares. El jardinero de 27 años sería gente libre en 2020 y según allegados ya tenía tentadoras ofertas de otros equipos como los Phillies de su ciudad natal. Por ti, que te enorgulleces de ser unicentralista. Por ti, que dejas en alto el nombre de la universidad. Por ti, que día a día te esfuerzas por ser mejor. Por ti y por todos los que creemos en este proyecto, se construye el nuevo campus de la Universidad Central. Un complejo académico, con diseños modernos, zonas verdes, salas interactivas, espacios culturales, del cual no querrás salir. Visita la página de la universidad y conoce más sobre el proyecto campus. Universidad Central, tu mejor elección. Amiga, no hay nadie en el salón, ¿dónde están? La profe mandó correo que no había clase. Ah, ¿en serio? ¿Otra vez yo no miro el correo? Yo sí reviso mi correo y así estoy pendiente de todas las actividades que brinda la universidad y no pierdo tiempo. Revisa tu correo con frecuencia, siéntete centralista. Una campaña de la Universidad Central y Sintopía Radio. Universidad Central, te conecta. En Escena Cultural, encuentras lo mejor del arte. 5.40 en Rubik, Gabriela. Bueno, pues yo les tengo que la película Toy Story 4 lanza su tráiler oficial y con el tráiler también llega un nuevo personaje y pues si ustedes pensaban que esta vez ninguno de los juguetes que ya conocemos termina extraviado o alejado de su hogar, están totalmente equivocados. Esta vez se trata de Woody junto a un nuevo amiguito que vamos a poder conocer con detalle más adelante. La sinopsis de la película es la siguiente. Woody siempre ha tenido claro cuál era su lugar en el mundo y sabía que su prioridad era cuidar de su hijo, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie llega con un nuevo juguete llamado Forky a su habitación, una aventura de viaje por carretera junto a viejos y nuevos amigos, le mostrará a Woody lo grande que puede ser el mundo para un peluche. Esta producción se estrena en Colombia el próximo 20 de junio y se espera ser una de las más taquilleras. Todavía quedado. Me enteré que Nicolás iba a verla. Yo soy tu amigo. A mí me sorprendió bastante el tráiler porque yo creía que iba a volver a salir Andy, como cronológicamente siempre había salido, pero ya sale la niña que salió creo que al final de la cuarta, de la tercera a la que Andy le deja los juguetes. Entonces me parece que es muy bonito como la secuencia y los nuevos personajes que van a salir. Sí, además. Aparte que se puede notar a Andy en el tráiler, es un pedacito corto como un recuerdo que viene en Woody, pero pues la gente también está muy nostálgica viendo a Andy, pero también hay como controversia porque pues ustedes saben, Andy no es igual a las, como se ve en las películas anteriores. A mí me sorprendió la llegada de la pastorcita. Ah, sí, a mí me apodera. Yo dije, regresó. Y viene con ropa distinta y todo. Empoderada. Como una diva, una loba. Además, no, una incógnita que también deja el tráiler es dónde están los señores cara de papa, slinky, moján y slinky. El marra moján. Exactamente. Pues eso ha sido polémica en redes sociales, pero no se preocupen, hay otro tráiler en el que sí aparecen estos personajes. No se sabe qué tan protagónicos serán, pero van a aparecer. Así que tranquilos. Bueno, ¿me recuerdas cuándo es que sale en cartelera? El 20 de junio de este año. Uh, junio, aún queda un buen tiempo para que vayan ahorrando. 100 pesos diarios de aquí a junio. Todos aquí ahorren. Si Rubik sigue, regalaremos boletas. Es verdad. 5.42 en Rubik. Perspectiva universal, lo que es noticia a nivel mundial. ¿Y qué nos trae el mundo hoy? Bueno, el mundo nos trae a la norteamericana Karen Yulenberg, quien se ha convertido en la primera mujer en ganar el premio Abel. El premio Abel de las matemáticas, un galardón equivalente a los premios no en otras disciplinas. Bueno, digamos que un paréntesis pequeño es aclarar que premio Nobel a las matemáticas no hay, debido a que el señor Nobel, no tengo presente su nombre, creía que su esposa lo engañaba con un matemático. Entonces, por tal razón, no hay premio Nobel a las matemáticas. Bueno, pues es una profesora de la Universidad de Austin, Texas y una gran defensora de la igualdad de género en la ciencia. No obstante, durante el anuncio del premio, la academia ha destacado no solo su contribución al avance de la ciencia, sino también que es una figura y que se ha establecido como un modelo para las niñas y jóvenes con vocaciones científicas. Entre tanto, el rey de Noruega otorga el premio Abel a los matemáticos que han incluido en su campo y es un premio que también tiene su parte monetaria. Seis millones de coronas noruegas, lo que equivalen a unos 700 mil dólares y es necesario decir que el premio se entrega a partir del 2003. Interesante, ¿no? Que por primera vez una mujer en la disciplina de la matemática logra un premio que se está envergadura, ¿no? Las mujeres empoderadas hasta los movidos. Sí, es como un hito a la mujer. Bastante bueno. Bueno, 544 saludamos a Jenny que la vimos por ahí en nuestras redes. Saludos a Jenny. Que pague el bus. En el bus. Bueno, otro de los temas más tocados durante la semana a nivel internacional fue la reunión entre Rusia y Estados Unidos para discutir precisamente sobre el régimen de Nicolás Maduro. Resulta que el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, hablaron sobre la crisis económica del país sudamericano y precisamente del régimen de Maduro. Cabe destacar, bueno, antes que nada, que estos dos países mantienen posiciones totalmente opuestas respecto a la situación y la crisis actual del país sudamericano, pues mientras Rusia es una potencia aliada del socialista Nicolás Maduro, bueno, ya se está alejando como un poco de la situación, Estados Unidos le intenta dar la potestad a Juan Guaidó, líder opositor y presidente interino de Venezuela, que por cierto, el régimen de Maduro capturó a su mano derecha ayer. Ryabkov afirmó que luego de la charla Rusia entiende un poco mejor la visión y sienten el pulso de la posición estadounidense. Sin duda esto deja un poco mal situado al régimen de Maduro y a su ejército porque ya Rusia está como tomando medidas drásticas respecto a la decisión de a quién quiero apoyar. Muchos analistas consideran este encuentro como un paso adelante en la búsqueda por un final feliz. Sin embargo, aseguran que fue un intercambio más de visiones que de negociaciones, es decir, fue un paso hacia adelante en cómo está la postura de Estados Unidos y de Rusia, pero no se basa netamente en las negociaciones. Es algo similar a lo que ocurrió en las últimas semanas, últimos meses con China, pues sucede que Rusia en este momento como que se está alejando de Venezuela justamente por las deudas que tienen los venezolanos, el país vecino, con la gran potencia europea. Entonces, pues de acuerdo a esto también se comienza a marcar el futuro que tiene el régimen de Nicolás Maduro y asimismo el futuro del país vecino. Sin embargo, este miércoles Nicolás Maduro afirmó que Rusia le enviará medicinas a Venezuela la próxima semana. No se sabe qué tanta cantidad le envíe, pero más o menos son entre 300 toneladas de ayuda humanitaria. Bueno, sigue llegando la ayuda humanitaria de Europa hacia Venezuela. 5.47 en Rubik. Las mejores reseñas musicales en Notas al Aire. Bienvenidos una vez más a una nueva Nota al Aire, esta vez sonando de fondo una canción llamada Chao que fue lanzada en el año 2010 y es una banda tremenda de la que hoy les vengo a hablar. Esta banda se llama No te va a gustar, que es popularmente abreviada como NTVG. Es una banda uruguaya de rock formada el 25 de junio de 1994 en Montevideo. La historia del nombre de esta banda es bastante curiosa, pues cuenta la leyenda que a la hora de hacer la primera presentación en un festival, la banda todavía no tenía un nombre. Emiliano, quien es el vocalista de la banda, y Mateo, quien es uno de los integrantes de la banda, pensaron en un nombre que según cuentan era bastante malo y por eso no contaron realmente cuál era este nombre que pensaron. Pero cuando le fueron a contar a Pablo, que es el baterista de la banda, le dijeron textualmente, tenemos el nombre No te va a gustar. A este le respondió él, está buenísimo, me encanta. Se dieron cuenta de que entonces era mucho mejor que el que habían pensado y decidieron definitivamente dejar este nombre. No te va a gustar, es una banda bastante buena, que ha fusionado diferentes sonidos a lo largo de su historia. Se formó, como ya les había dicho, en el año 94, cuando la mayoría de sus miembros todavía tenían alrededor de 16 años. En el 97 la banda se expandió en género y agregó muchos estilos, tales como el reggae, el ska y la murga. En el año 98 ya empezaron a ser reconocidos, pues resultaron los ganadores del tercer festival de la canción en Montevideo. Durante el año 2002 grabaron su segundo disco, este se llama Este Fuerte Viento, que sopla en la ciudad de Santiago de Chile y a partir de ese momento lograron consolidarse como una de las principales bandas referentes del rock uruguayo. Alcanzaron el disco de oro a tan solo seis meses del lanzamiento de este segundo álbum. Hoy No te va a gustar, cuenta con nueve álbumes de los cuales, el último es Suenan las Alarmas, que fue lanzado en el año 2017, en el cual, en palabras del mismo Emiliano, es un disco bastante intenso en cuanto a las letras y a la música, pues la música la acompaña bastante, el audio es bastante denso, como en los tiempos en los que vivimos. Es un disco con urgencia en los tiempos turbulentos que vivimos hoy. Y bueno, esta fue la banda de la cual les traje hoy, una banda traída desde Uruguay. Y bueno, no olviden que les habló Dana Riaño y que esto fue Notas al Aire. Las noticias del rentado local en ámbito nacional. En educación, varias ciudades del país recibieron en sus calles las marchas de miles de docentes y trabajadores del sector educativo que ejercieron su derecho a la protesta. Estos colectivos reclamaban condiciones laborales más dignas y justas. Según FECODE, el gobierno de Duque ha incumplido con los requerimientos pactados, pese a los reiterados acuerdos que han alcanzado las dos partes. Villavicencio, Río Hacha, Caldas, Ibagué, Cali, Neiva, Montería, Tunja, La Costa y Bogotá fueron las ciudades con mayor presencia de manifestantes, que también tuvieron un fuerte acompañamiento por parte de comunidades sociales, que salieron a respaldar no solo la causa de los maestros, sino también la de la JEP. En redes sociales. Bueno, como en muchos programas aquí en Rubik, hemos hablado de la delgada línea que hay entre la libertad de expresión y las medidas que se deberían tomar frente a algunos casos en donde se afecta la integridad de los usuarios, ya que no hay ningún tipo de restricciones. En este sentido, la Corte Constitucional, después de haber estudiado tutelas de algunos ciudadanos, quienes afirmaban que les estaban afectando su honra y buen nombre, la Corte aseguró que para que una publicación en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram genere una grave afectación debe tener reales descalificaciones inadmisibles, en sus palabras, en una democracia constitucional. Por ejemplo, aquellos que señalan a los ciudadanos de cometer delitos o conductas que son sancionadas jurídicamente, sí son considerados como graves afectaciones, como por ejemplo, cuando se culpa a otro en redes sociales de un homicidio, un asesinato o un robo, vulnerando así su presunción de inocencia. Otro tipo de mensajes que dijo la Corte Constitucional, que pueden ser considerados como graves, es cuando se incita a la violencia, al genocidio, la propaganda de guerra o la pornografía infantil. En Rubik, choque informativo, te presentamos el personaje y la frase de la semana. Bueno, en personaje de la semana tenemos a John Biafara por el escándalo de tráfico de drogas. En muchos titulares lo colocan como de campeón de la Libertadores a narco perdido en extradición. El exjugador de la Selección Colombia y del equipo de la Once Caldas se le indica de estar vinculado con envío de por lo menos dos toneladas y medias de coca. Biafara, según la investigación en Estados Unidos, se encargaba de pagar la nómina de los hombres responsables de mover la coca en lanchas rápidas hacia Centroamérica o incluso en aviones ultralivianos, los cuales cargaban máximo con 200 kilos de alcaloide. Llamó la atención que Biafara no tiene propiedades a su nombre ni declara renta, lo que no se esperaba y la situación se está investigando. Este miércoles en la tarde, el exfusbolista y los otros capturados fueron trasladados a Bogotá en un avión de la policía y pasaron la noche en los calabozos de la DG. Y en frase de la semana, abro comillas, gente estúpida que en vez de estar trabajando y estar produciendo beneficios para la sociedad, marchan para joderle la vida a la gente que sí tiene que llegar a sitios. Cierro comillas. Esto lo dijo la joven Isabela Wills, que no era famosa hasta esta frase, refiriéndose a los maestros en paro por una mejor educación precisamente. Esto lo dijo porque, pobrecita, no pudo llegar a un evento en el centro de Bogotá debido a las manifestaciones en el que justamente los docentes le exigen al gobierno más financiamiento a la educación pública. Es decir, no era cualquier marcha. Pero Wills las descalifica con despropósito. Ante esto, numerosos usuarios en redes criticaron estas palabras. Algunos debatían y opinaban con el hashtag Marchemos por Wills, que fue tendencia, por cierto. Bueno, hoy es el Día Mundial del Agua y este se propuso en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo que fue efectuada en Río de Janeiro en el año 1992, después de la cual la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el 22 de Diciembre del 92 la resolución que declaró el 22 de marzo que cada año se celebraría el Día Mundial del Agua. Este día se proclamó y se celebra cada año con el objetivo de recordarnos la importancia del agua debido a que es un elemento esencial para el desarrollo sostenible, pues propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo. Además, quería darles un dato muy importante acerca a propósito del Día del Agua y es que ustedes sabían que en más de 400 municipios del país hay desabastecimiento de agua. Increíble que en el siglo XXI aún haga falta un líquido preciado y vital en la población. Entonces es importante, muy importante este día para recordarnos lo importante que es ahorrar agua y sobre todo cuidar nuestros mares. Y además es algo que no solo pasa en Colombia, sino en todas partes del mundo. Hay diferentes países y diferentes culturas o tribus que no cuentan con el líquido preciado. Bueno, y otro dato que les quiero brindar es que, qué curioso, ¿no? Hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua, no había agua en la sede centro de la universidad. Sí, se clausuraron las operaciones a las 4 de la tarde. Bueno, llegamos al final de Rubik, un programa realmente apasionante. Mucha información, no nos podemos ir sin estar al tanto de todo lo que sucede. Gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí, al equipo de trabajo. Gabriela, Miguel, Nicolás, Dana en el máster, Jenny, que no nos pudo acompañar pero siempre hace parte de Rubik. Yo soy Felipe Erevalo, esto fue Rubik, choque informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias!